Buenas. Un día más. Ustedes. ¿Vas a reaccionar? Mierda. Vamos a ver. ¿Vas a reaccionar? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí lo dije bien. Vamos a jugar este payback. Es curioso. En algunas cosas el payback es superior al hit y en otras el hit es superior al payback. El payback tiene modo persecución, o sea, si tiene policías, pero no están tan activos. Vamos a ver. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ello ¿Qué pasa? Voy a por el primer puesto Mira por donde vas ¿Qué pasa? 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 Toma primero No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que aguantar primero como sea. ¡A un Lopeto! 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 Para ganar hay que darle caña. Que llegará después de ti, respirará tu oro. 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 Y en cabeza. Estáis acabados. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Tyler! ¡Es hora de andar caña! ¡Gracias! ¡Mira quién es el primer! 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 ¡Gracias! 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 Ya estoy viendo la meta ¡Gracias! ¿Puedes la otra vez? ¡Suscríbete! ¡Aj�! ¡Hola! Unos bots Una más Y ahí ya está 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 Y ahí está Y ahí está Y ahí ya está Y ahí está Y ahí ya está Y ahí está Y ahí está Y ahí ya está Y ahí ya está Y ahí ya está Y ahí está Y ahí ya está Y ahí ya está Y ahí 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 está ¡A un Lopeto! ¡A un Lopeto! ¡Llorando! ¡A un Lopeto! Los rusos no dejarán este mensaje sin respuesta. Se va a poner feo. Exactamente. A ojos del mundo ellos son las víctimas. Nadie va a decir nada cuando empiecen a matar a todo americano que pillen. Makarov iba por delante. Ahora ha dejado miles de cadáveres a los pies de un estadounidense. Solo nosotros sabemos que fue Makarov. Nuestra credibilidad se fue con Allen. Faltan pruebas. Sigue el proyectil. Alejandro Rojas. No lo conozco, señor. Lo conoce como Alex el Rojo. Abasteció el asalto. Una bala para desatar la furia de toda una nación. Significa... Es nuestro billete, Makarov. Roach, esto no va a ser rápido. Vaya a registrar las favelas con Mil y Royce y busque a Rojas. Ese tipo va a... Recuerde que en las favelas hay civiles. Dispare cuando lo tenga claro y vigile los alrededores. Mids, saquen aquí a estos civiles. Recibido. Movimiento, ventana de abajo. Ventana de la planta baja. Bravo 6, hemos entablado combate con milicheros enemigos en la línea interior. Roach, estoy con usted. Cuidado con los tejados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toyah. ¡Toyah! ¡Soy hasta ahí! ¡Vamos! Todo día. ¡头a! ¡Vamos! ¡Soy hasta ahí, de혁, de島! ¡Soy hasta libeo, de Alturing! ¡Es la zona了! ¡Soy hasta ahí! ¡Soy hasta ahí,awan! ¡Hemos juntado el Dance에요! ¡Soy hasta ahí! ators всем PCs vão! Está muy duro. 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 ¿Dónde se ha metido? ¡Lo veo! ¡Ahí está deslizándose por los tejados de hojalata! ¡Le puedo dar en la pierna! ¡Regativo! ¡No! ¡Mira que lo quieran llevar a la puerta a alguien! ¡Los milicianos te pisan los talones! ¡Lo necesito ileso! ¡Aquazan en nuestra casa! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Ghost! ¡Voy a la derecha! ¡Recibido! ¡Va a escaparse! ¡Negativo! ¡Frontrunner! ¡Aquí Bravo 6! ¡Tenemos el paquete! ¡Repito! ¡A la puta! ¡Voy a la derecha! ¡Recibido! ¡Va a escaparse! ¡Negativo! ¡Frontrunner! ¡Aquí Bravo 6! ¡Tenemos el paquete! ¡Repito! ¡Tenemos el paquete! ¡El despegue! ¡Mande el helicóptero! ¡Las coordenadas! ¡Joder! ¡Cielo despejado! ¡Mande el helicóptero! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Están gilipollas! ¡Estamos solos! ¡Durísimo! ¡Anda! ¡Favelas! ¡San Bravo! ¡Vemos 70 objetivos en su sector! ¡Verifiquen! ¡Muy gracioso! ¡Negativo, por supuesto! ¡Cambio! ¡Podría haber un problema técnico en un módulo ACS! ¡San Bravo! ¡Estamos realizando un diagnóstico por avería! ¡Esto está despejado, base! ¡Serán puntos fantasma! ¡Cambio! Zulu X, Rey 6. Vemos unos 100 objetivos en el sector. Confírmen. ¡Negativo, base! ¡Está despejado! ¡No sé qué decirles! ¿Interferencia solar? ¡Tenemos mucha actividad solar! Sierra Delta... Es posible que tengamos el ACS averiado. ¿Tiene algo a la vista en la mira? ¡Son muchísimos! Sierra Delta, repito. ¡Veo cantidad de cazas en I-95! ¡Cómo han conseguido pasar! Espere, intento contactar con la unidad más cercana del sector. Primer batallón. 75 Regimiento de Rangers. Sargento Foley. Comandante de Hunter 2-1. Cambio y corto. A todas las estaciones, la vigilancia por satélite ha sido desactivada. Los satélites de radar no están en el uso. ¡1-95! ¡Mi sector caerá en cualquier momento! No hay contacto con Anápolis. ¿Dónde están los refuerzos aéreos? ¡La batería de contraataque no puede atacar! ¡Unos paracaidistas enemigos se han infiltrado en sus posiciones y estamos aislados! ¡Repito, estamos aislados! ¡Presa rota! ¡Presa rota! ¡Suelte de esto! ¡Hay un VTR! ¡Salgamos de aquí! ¡Los Javis pueden eliminar el equipo! ¡Por aquí, vamos! ¡Suelte de esto! ¡Suelte de esto! ¡Sargento! ¿Nos acaban de decir que nos den por culo? ¡Alto al fuego! ¡No dispare al VTR! ¡No nos han localizado! ¡A la derecha y quédense tras él! ¡Veo humo procedente del lugar del incidente! ¡Es donde se extrañó Raptor! ¡Nos han visto! ¡Ramírez, granadas de humo! ¡Don Morgan, cúbranlo! ¡Lancen una granada de humo a SBTR! ¡Están al descoberto! ¡Ramírez! ¡Venga al callejón! ¡Use la protección del humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡Ramírez! ¡Venga al callejón! ¡Un herido! ¡Granada! ¡Camión a las doce! 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 ¡Contacto al norte! ¡Tenemos contactos al norte! ¡Disparen ahora al norte! ¡Camión a las doce! 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 ¡Volverán! ¡2-1 Delta alerta! ¡Se aproximan dos BTR desde el norte! ¡Recibido! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Fuera del tejado! ¡Baje del tejado ya! ¡Baje del tejado ya! Tengo a la vista del OV enemigo que controla esos misiles Está en el restaurante al oeste, cambio Ramírez, vaya al restaurante Le mando parte del pelotón para ayudar ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Ope! ¡Tango se le ha arrestado! ¡No lo tengo a tiro! ¡Está fuera de mi línea de visión! ¡Ha cubierto! ¡SBTR lo he visto! ¡Muy muchísimo! ¡Miren! ¡Aquírenme en posiciones defensivas junto a... ¡Aquírenme en posiciones defensivas en el restaurante! ¡Contactos enemigos en posiciones defensivas en el restaurante! ¡Vale, ya lo tengo! ¡Fuera de la población! ¡Vale, ya lo tengo! ¡Vale, ya lo tengo! ¡Vale, ya lo tengo! ¡Vale, ya lo tengo! ¡Eranes en el restaurante! ¡Vale! ¡Vale, ya lo tengo! ¡Eranes en la vista! ¡Abajo! ¡Uno de los BTR os viene localizado! ¡Idi! ¡Contactos enemigos en posiciones defensivas en el restaurante! ¡Hombre abatido! ¡Póngase a cubierto! ¡Está en el punto de miga de este BTR! ¡Ahora mire! ¡Contactos enemigos en posiciones defensivas en el restaurante! ¡Voy a recargar! ¡Está en el punto de miga de este BTR! ¡Abajo! ¡Uno de los BTR! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Está en el punto de miga de este BTR! ¡Voy a recargar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ha cubierto! ¡SBTR lo ha visto! ¡Voy a recargar! ¡Ramírez! ¡Hágase con los controles del UAV! ¡Ramírez! ¡Neutralice los blindados enemigos! ¡Ramírez! ¡Contacto a las 10! ¡Así se hace uno menos! ¡Aún queda otro! ¡Buen trabajo! ¡Reagrúpense aquí! ¡Blanco a las 10! ¡Ramírez! ¡Vaya al restaurante! ¡Eso es puntería, Hunter 2-1! ¡Siga así! ¡Ramírez! ¡Blanco junto al taxi! ¡Buen trabajo! ¡Reagrúpense aquí! ¡Buen trabajo! ¡Reagrúpense aquí! ¡Estoy seco! ¡Ramírez! ¡Blanco a las 10! ¡Ramírez! ¡Ramírez! ¡Vaya al restaurante! ¡Contacto al nordeste! ¡Granada! ¡Contacto al norte! ¡Buen trabajo! ¡Reagrúpense aquí! ¡Enemigos rápido! ¡A cubierto! ¡Dos, uno! ¡Sigue ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escuchen! ¡Cambio de planes! ¡Ramírez! ¡Vaya con su equipo a asegurar el Burger Town! ¡Trasladaremos allí a Raptor! ¡Este lugar es peligroso! ¡Escuchen todos! ¡Hay que trasladar a Raptor lo antes posible! ¡Por la entrada sur del Ney! ¡Hay que salir pisando del edificio! ¡Antes declarar otra pasada! ¡Todo! ¡Sí! ¡Contacto a las hombres! ¡Ya lo tengo! ¡Hombre! ¡Díjalo! ¡Felic! ¡Hay un tipo acorralado en la cocina del Burger Town! ¡Ranus, calcén! ¡Nos ha... ¡Vamos a trasladar a Raptor al Burger Town! ¡A la derecha! ¡Tres... ¡Uno! ¡Dos... ¡Tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Equipo! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Quítenme los de encima! ¡Tango batido! ¡Conmigo! Pelotón, he llegado a la cámara frigorífica del Burger Town. Raptor está dentro a salvo. ¡Está dentro del restaurante! ¡Sigan disparando! ¡Nuestro convoy está en marcha! ¡Contacto a las nueve! ¡Voy! ¡Macon! ¡Contacto enemigo en el aparcamiento del Burger Town! ¡Tango avistado! ¡Ah! ¡Quítenme los pasados! ¡Vamos a trasladar a Raptor! ¡Al Burger Town! ¡Vamos a trasladar a Raptor! ¡Al Burger Town! ¡A tuve vos dos pasados!